bienvenidos a todos a vampira culona quiere ser astronauta capítulo 6 capítulo anterior vio lo que puede ser su posible desenlace vio la muerte de un pobre perrito al que lanzaron al espacio y lo hicieron explotar porque no estaba saliendo de todo bien no querían que el perro que el perro dijera nada al enemigo así que también lo sacrificaron y parece que se va a quedar bastante choqueada así que vamos a ver cómo reacciona en 3 2 1 vamos a ver cómo reacciona mientras paquejo mira su reacción sí se ha quedado un poquito regular tiene susto incluso le da igual que la valla desnuda y va solo con una toalla puesta por aquí quiero decir tiene que hacer tiene que ser normal tener miedo ya de por hecho tienes que sufrir ataques de pánico siendo el primero yendo al espacio antes de que nadie lo haga sin saber si va a salir bien eso le sumas a que has visto al perrito tremendo cabezazo tremendo cabezazo se ha pegado la pobre Irina papá 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 meaú 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 mea Y 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 ¿Por qué lo dices? A ver, yo entiendo que tengas una pesadilla y te despiertes. Pero luego, bueno, yo en su situación no sé si podría dormir, la verdad. No está en su mejor forma, no. A Irina le pasa que le llamas Ininya. Eso es lo que le pasa. No te preocupes. Está hecha de goma. Los vampiros están hechos de goma. Hay como si fuera un bebé. Uy, 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 uy. Está muy ruñona hoy. Está embarazada. Está embarazada, amigos. Ha ocurrido cuando menos lo esperaba. Uh. Echa polvo y metiéndola ahí, tío. Es el señor que es tonto. Os voy a partir la boca. Suena fantástico. El agua está rica. Todo apuntario, ¿no? No. Le han tenido que regañar. Gracias. Sí, es un motivo para estar preocupada. Ay, no me hables, me ha irritado. Eh, señor espía, ¿qué haces? Y la mira, y la mira con odio. Ay, ay, ¿por qué no se mueve? Sí, es mental, es mental. Pues sí. Casi todo. No, hombre, no es culpa tuya nada. Por cierto, ¿ese perrito es el siguiente que va a morir? Es el siguiente perrito que va a lanzar al espacio. Sí, es una opción. ¿Cómo se nos ha ocurrido? No te pongas exquisita, por favor. No, no, no vais a comenzarlas. Bueno, está visto que sí te va a importar. ¿Va a darle su sangre? Porque es el único humano que ella considera que no es contaminado y que es bueno. Aquí viene el sexo vampírico. Sexo vampírico, sexo vampírico. Pero, ¿sabes lo que implica eso? Eh, no te quieres morder. No lo puedes poner en una bolsa, tengo que morderte. Sexo vampírico, sexo vampírico, sexo vampírico. Pues tú me das el brazo y yo chupo fuerte. ¿Quizás en el mundo de sus vampiros chupar a la sangre a alguien lo convierta en tu esposo o algo así? Tradicionalmente entre los vampiros de su aldea, quizás. Ricas venitas. Pensaba que se iba a poner mucho más, pero se nota que quiere chuparle la sangre de hace tiempo. A ver, que ese plano se ve raro, por favor. ¿Se le pasará la mano? ¿Se le pasará la mano? ¿Se le pasará la mano? ¿Y chupará más de la cuenta? Por si no lo sabéis, esta es la representación de Irina teniendo un orgasmo. Mira, ya no está tan blanca. Sí, ayuda mucho. Ahí, por cierto, no te lo he dicho. Ahora te vas a convertir en un muerto viviente. Hombre, por hacer un hito en la historia, por ejemplo. Ser el primero en algo siempre es bonito. Eso más adelante. Los misiles vienen delante, tranquilo. La has chupado toda la sangre, Irina. Eres un poco viciosa. Sí, definitivamente ha hecho mucho más de lo necesario por un experimento. Señor, que va a explotar, por favor. Vaya. Uno que manda y es tonto. Qué raro. A este hombre le va de un infarto ya. En 3, 2, 1. Vale, señor, relájese. Irina me parece que no está muy concentrada. No, no. No. No, no. 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 sí ok me parece que le va a pegar un puñetazo a alguien tarde o temprano otra vez ojalá ojalá nuestro amigo de espía quiere matar a Irina badia no 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 Paco El espía no esperaba que se iba a jugar la vida tanto ¡Ah, coño, qué susto! Bueno, aquí están los más llaman al publicito, no vale Se está peleando y uno Arriba en el portal Muy bueno El tío este de... Sí, el loco de siempre, ¿no? Vamos La cagaste La cagaste ¿Puede alguien golpear a ese señor, por favor? ¿Por qué no hay nadie golpeando a este señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues poco lo has hecho, la verdad. Pues se ha ido toda la verga, ¿no? Esto se descontroló. Capítulo 6 y ya hay movidas de ese tipo, pues no sé qué va a pasar. De verdad, va a despegar ya, ¿no? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?